La edición 2015 de la Fiesta del Libro y la Rosa inició con presentaciones, pláticas, conferencias, exposiciones, música y teatro, así como homenajes a los destacados escritores que fallecieron recientemente. El encuentro, que se lleva a cabo hasta el domingo 26 de abril, ofrecerá un amplio programa de actividades en los distintos recintos universitarios como la Casa del Lago, Ciudad Universitaria y el Museo Universitario del Chopo. De acuerdo con los organizadores, este festival es una actividad en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se conmemora el 23 de abril. En el Museo Universitario del Chopo, además de montar una venta de libros, se realizó un homenaje a Vicente Leñero, talleres para niños y la presentación de cuentacuentos. El público que asistió al Museo Universitario del Chopo pudo disfrutar de la oferta editorial de diversos expositores. Asimismo, se llevó a cabo el coloquio Texto e Hipertexto Debates Actuales del Derecho de Autor. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de revisar los más de 300 títulos de la librería virtual de la UNAM, en la que es posible descargar obras en formatos PDF, e-book y MP3. Otro de los atractivos del programa de actividades de la Feria del Libro y de la Rosa fueron las subastas instantáneas en las que actores ofertaron paquetes de libros al mejor postor. Para la UNAM, este es el séptimo año que realiza la fiesta del Libro y la Rosa, la cual concluirá este domingo 26 de abril con la celebración del Día Internacional de la Danza, donde se abrirán tres foros simultáneos para la participación de diversas compañías que presentarán espectáculos de todos los géneros y estilos.